Josu Ortiz Delgado es un compositor de Bilbao, residente ahora mismo en Madrid. Él estudia su último año de composición en el Conservatorio Superior de Música de Madrid, en el Real Conservatorio Superior de Música de Madrid. A petición mía y de este ensamble le pedí que escribiese una obra para nosotros. Él lo ha escrito, él está aquí. Los Santos de Música de Madrid Los Santos de Música de Madrid Recuerdo que en generalized mi opinión de este ensamble un acto. En el Real Observatorio Superior de Música de Maláguا ve Patriz los Santos de Música de Valtería Los Santos de Música los Santos de Música de Madrid El Cárdena es el Aucinado Amén. 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 Amén.